turismo familia y en tacones desde el parque ecológico la chorrera en choachicundinamarca cerquita bogotá estamos disfrutando de un lugar maravilloso del que usted debe conocer por ejemplo ahora estamos en el parque en una de la de los chorros que se llama chiflón es el más pequeño que estaba como casi a un kilómetro de la entrada se viene perfectamente uno caminando es muy agradable agotador para llegar aquí señores que tienen mucha disposición y mucho amor por la naturaleza porque hay que subir hay que bajar pero vale la pena sin duda cuidarse del sonache que es el mal de altura por supuesto sobre todo el que viene del caribe siempre le afecta pero si usted lo hace bien tranquilamente seguro que va a pasar una aventura maravillosa y es una aventura sin desperdicio porque disfrutar de la naturaleza que tiene bogotá no tiene precio yo les recomiendo a que usted se atreva a conocer las maravillas que tiene esta ciudad tan hermosa choachí a una hora y media más o menos de bogotá este municipio que tiene este parque ecológico la chorrera que usted no se puede perder a todo lo recomendamos especialmente a los dominicanos que están viniendo mucho a colombia así es así que disfruten esta nota de turismo familia y de en tacones tv bueno estamos haciendo un poco de turismo interno en bogotá y vamos a conocer la casa sobre la piedra miren qué hermosa entrada aquí estamos una temperatura súper agradable súper agradable porque estamos muy alto además aquí la temperatura es fascinante me encanta hola buenos días las gracias cuéntame un poquito de este lugar carol tú que lo conoces es una piedra construyendo una casa en este municipio que se llama choachí en las afueras de bogotá donde vamos a ir a las chorreras ahora y este es la parada ubicatoria porque es el parado aquí nos vamos a beber un agua de panela qué rico siento que me sofoco y es porque estamos bastante alto bastante alto de verdad que sí una vista muy bonita la temperatura fascinante muy agradable y aquí estamos en esta en este lugar que está construido sobre una piedra seguimos todos y familiando por bogotá y hoy vamos a conocer un lugar hermoso que se llama como que se llama las chorreras de choachí así es un lugar que vale la pena visitar pero lo que más me ha gustado señores este trayecto hermoso de montañas la panorámica aquí vamos un grupo de turismo mil aventureros que estamos en bogotá y de verdad que ha sido experiencia hermosa seguimos turismo familia bueno ahora sí empezó la aventura ahora sí vamos a hacer ahora caro no vamos a subir a la chorrera de choachí hay dos chorreras una más pequeña y una más grande vamos a ir a la pequeña porque dicen que están cansados pero hay que conocer esto está esta propiedad y este lugar que no es tan conocido todavía pero se está haciendo el esfuerzo para que lo conozcan los turistas pero lo que ya no le ha dicho ustedes es que desde aquí desde donde nos deja el autobús hay que caminar alrededor de una hora y media pero claro es un ejercicio que vamos a hacer para compartir con la naturaleza o sea que hay que estar en forma como nosotras verdad con tenis así mira tenisito cómodo y yo voy a que te abrigo porque todavía sentimos calor es que el día está más caluroso que nunca bueno señor hemos caminado hemos subido hemos bajado para ir a la cascada el chiflo de verdad que qué hermoso verdad que sí totalmente para tu familia y entra con este de esta es una aventura muy divertida visitar choachí municipio cerca a bogotá con estas características y que hoy el clima está diferente porque es usualmente frito pero está caluroso incluso trajimos abrigo porque es una de las recomendaciones y estamos con un calor pero disfrutando del muchísimo paisaje hay señores se lo tengo que decir que se sube se baja pero el paisaje es tan hermoso que uno se olvida un poco del sacrificio pero de verdad que es hermoso cinco minutos después se pueden creer que mi amiga me trajo hacer turismo interno una hora y media caminando para arriba esta es carolina lorenzo de tu familia y del camino informativo dos minutos caminando y mire lo que le dio la sirima mira y se cayó mejor dicho pero perdono más deporte me voy a rendir yo no voy para arriba no hay no hay no 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 tenemos dos minutos caminando señor y yo me está ahogando mi nombre es daniel rodríguez están en la tercera estación primera cascada que es el chiflón esta cascada a 1055 metros de altura acaban de hacer un circuito sin devolverse no inician por ahí salen en la parte de abajo pasan por detrás de la cortina de agua más o menos a 40 metros de altura bajan el pozo de agua cristalina donde no se permite el ingreso se devuelven un poco con una mano derecha sigue un puente congante la zona de fotografía y por último a mano derecha la gruta el señor de los milagros hasta salida acá ya oímos la explicación estamos ya cerquita de la cascada el chiflón la primera de este circuito es y señora que usted no va a ser el siguiente pero este no va a servir de muestra conceptual la casa y es ver cómo se llega entonces vamos a ver llegamos a la primera estación y por aquí vamos a subir para llegar más cerca a este primer chorro hermoso aquí estamos con la lengua fuera con la lengua fuera pero en el chorro del chiflón miren qué bonito este vamos a ver de cerca entonces carol wow aquí estamos las dos turis familia y en tacones para todo el continente desde un espacio hermosísimo en choachí cundinamarca estamos felicitisimo porque hicimos un recorrido maravilloso para llegar hasta este lugar tan hermoso así es realmente usted está en bogotá tiene que tomar un transporte para venir hasta acá y disfrutar del sendero y de este municipio natural que no se conoce tanto por lo que está creciendo mucho en turistas y las personas verán ese reportaje todo el trayecto que se hace que hay que tener buena condición pero se disfruta demasiado verdad que su vida bajada y estar en mucha energía positiva si no no puede subir tiene que tener buena energía y buena actitud pero realmente vale la pena aquí estamos por ejemplo en el chiflón que es una de las la primera chorrera el primer charco usted disfruta pero hay muchos más este por ejemplo es casi de un kilómetro para llegar el siguiente que es el más alto dura como una hora y media usted lo puede hacer los dos partes del sendero y sé que será una aventura divertida y es un lugar que yo le recomiendo a los dominicanos que a los bogotanos que vengan a conocerlo para que los disfruten porque de verdad que es hermoso y vale la pena ya saben choachí en cundinamarca turis familia y en tacones juntos en esta aventura hermosa por cundinamarca